Pareciera que todo lo que no toca el Tata Martino se hace oro, brothers. Esto es... ¡Ah, qué buena frase acabo de tirar para arrancar el video! Mis hermanos, aquí estamos en el día de hoy porque Johan Vásquez fue como que apartado de la selección. Lo hicieron viajar, lo hicieron concentrar, lo hicieron parte de los suplentes desde el momento en que pisó la concentración y no dejó de serlo en ningún momento. ¿Qué pasó? Después al regresar con el Genoa, o Genoa, como le quieran decir, mis hermanos, tenía un partido importante contra la Roma, contra el Roma. Mis hermanos, ¿qué sucedió? No solo que tuvo inconvenientes para ir hacia allá y jugar ese increíble partido, perdió un vuelo, que le cambiaron el vuelo de un... No, 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 mis hermanos, todo lo que hizo para ser uno de los mejores jugadores del partido, dar una clase exclusiva de un defensa increíble como lo es. Sus estadísticas en este partido fueron increíbles. Mis hermanos, ¿y qué pasó? Tuiteó algo que... No, 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 no. Se la dio con toda al Tata Martín un tuit que... Miren, tuiteó algo como diciendo... Ah, sí, tú no me pones. Bueno, y mira ahora que puedo dar una buena clase de... La rompió toda, hermanos. Mis hermanos, también puso me gusta en un tuit de un periodista, que lo vamos a ver ahí en pantalla. Ahí está, gracias, editor. Y después, mágicamente, lo sacó al me gusta para que... Pero la captura de pantalla, saben que se puede hacer rápido, mis hermanos. Y ya se despejó de eso, pero ahí estaban los palitos. Y me imagino el enojo de este crack, mis hermanos. Tres ejes fundamentales, que son tres equipos que quieren a este crack. El rumbo de este mexicano es directamente tres equipos de renombre. Así que, tranquilos, hoy les contaré qué sucede con este crack y qué pasó en toda su historia de esta concentración, el partido que seguía y su futuro como jugador profesional de fútbol. Lo que es un crack. Johan Vásquez, este video es dedicado para ti. Yo soy Pehuen Milicenda. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Arranquemos de una vez, editor. Corre el video, crack. Bueno, brothers, todos sabemos que la relación entre Johan Vásquez y el Tata Martino no es la mejor de todas, sobre todo después de la más reciente convocatoria en la que dejó al jugador de Genoa como un espectador más. Aunque hasta ahora el futbolista no ha emitido ninguna declaración al respecto, se sabe que el defensa regresó muy furioso a Europa. Al saberse el gran momento futbolístico y no ser tomado en cuenta, sin duda, generó mucha molestia en él y su entorno. Y es que ya se imaginaron ser el defensa número uno en recuperaciones por partido, número uno en quites y número uno en duelos terrestres ganados de toda la Serie A y no recibir una oportunidad de jugar con tu selección. Desde que se reportó a la concentración, el Tata lo colocó en el equipo de suplentes, de donde nunca salió sin importar su calidad. Así que ya se imaginarán que a Johan le urgía regresar con su equipo en donde sí tendría la oportunidad de jugar y seguir elevando su nivel. Pero para su mala suerte, las cosas no salieron de todo bien, o por lo menos como él esperaba. Y es que la tarea pareciera ser imposible, llegar a tiempo para jugar contra la Roma. El futbolista vivió un complicado panorama de contratiempos, que de haber sabido que no tendría minutos en el tri, se las hubiera evitado para estar tranquilo con su escuadra, que tenían un compromiso en Italia ante la Roma. El pasado sábado 5 de febrero, pareciera que la fortuna no estaba de su lado, pues padeció la cancelación de un vuelo y el cambio de horario de otro. Al final, el futbolista logró llegar unas horas antes del partido, en el que sin duda dio un excelente desempeño. Al final de cuentas, no fue tan malo ser cepillado por el Tata, pues el defensa fue el jugador con más robos de balón, 3, rechace 5 y recuperaciones de posición 10 entre todos los jugadores del Genoa, Roma y el más crack. Ahí estuvo, determinándose como el más crack. En total hizo 12 acciones defensivas, y eso que empezó el partido como lateral por izquierda, y el tri batallando con Gallardo. El chiste se cuenta solo, barristas, con este resultado. Crecen las esperanzas del equipo italiano de lograr la permanencia, pues se colocan a 4 puntos del Venecia, que está en el lugar 17. Pero, ¿quieren saber qué es lo mejor de todo? Que el muchacho no se quedó callado e insistió en las redes sociales, pues de subir un candente tuit en donde le mandó un saludito al Tata Martino. El jugador escribió, lo que no te mata te hace más fuerte, acompañada de una imagen de él disputando el balón contra un rival en el partido frente a la Roma. Como era de esperarse, la afición azteca lo bancó, dejándole mensajes de aliento y éxito. Al final, brothers, las acciones hablan más que las palabras, y este muchacho ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene nivel para hacerse cargo de la defensa del tri. Ya llegará su momento de ser tomado en cuenta, ya sea por el Tata o por el que venga. Por el momento, sus acciones ya hicieron eco en Italia y algunas fuentes indican que su futuro podría estar lejos del Genoa. Así que, como lo oyen, brothers, este caraquecito es buscado por tres equipos de la Serie A. Uno de ellos es uno de los más grandes de dicho país. De acuerdo a medios italianos, lo están buscando tres equipos en específico. Atalanta, Lazio y el Inter de Milán. ¿Ustedes qué opinan? No se habla de un contacto en especial por parte de alguno de los clubes, pero sí el interés. El motivo principal de que busquen al mexicano es la rápida adaptación que tuvo al fútbol italiano, por lo que se ha ganado la titularidad con el Genoa, incluso ya con el paso de tres entrenadores en el banquillo. Tampoco se sabe si buscarían un préstamo o ya una compra definitiva para el defensa. ¡Mira de quién te burlaste, Martino! ¡Ahí lo tienes! Una vez más, las acciones le juegan en contra al DT de la selección mexicana. Brothers, la información está dada. Ahora sí, se queda en esta parte que está muy buena. Ah, yo soy Pehuen Milicenda. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que estén aquí. Solo decirles que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y comenten lo que quieran. Aquí arriba les dejo el último video de la barrida que está increíble, no se lo pueden perder. Y próximamente, próximamente, nuevo canal. Ya les contaré de qué se trata y me van a tener que apoyar en todo lo que yo haga. ¿Entendieron? Perfecto, listo. Ahora sí, yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos a la próxima. Tremendo canal se viene, brothers. No, no, ah, no, pero esta parte la quitas. Ah, güey, no me lo hagas otra vez. Córtalo. Bueno, brothers. Se sabe que el fichaje del Tecatito Corona al Sevilla tuvo tintes dramáticos. Sí, 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 sí. No exagero, dramáticos. Bueno, un poco sí. Pero, ¿qué si ya estaba cerca? ¿Qué si se le caían las negociaciones? ¿Qué si tenía el pasaporte, la nacionalidad, la naturalización? Que si Tienti, que si el Porto no quería ceder, que si Cuchita la bolsearon. Mis brothers, cansaron con eso. El punto es que después de meses y meses de pláticas y negociaciones, Monchi y su equipo lo logró. Pero, hey, brothers. De verdad no nos imaginábamos lo que habían sufrido para ficharlo. Tanto los del equipo como él. Y ojo, que no lo digo yo, sino el propio director deportivo. Y es en una entrevista al sitio oficial del equipo. El directivo resaltó lo complicado que era traer a alguien como él.